Hola, amigo acuariano, familiar, conocido, compañero, querido acuario, se acerca un año en el que gestarás cambios, cambios que no son sutiles, son cambios grandes, cambios de pareja, cambios de trabajo, amistades que se transforman, son cambios que ponen a prueba la veracidad de tu propósito kármico, seas grande o pequeño, desde que naces está en ti la información de lo que vienes a ser, los cambios que gestarás vienen de ti mismo aunque no lo creas, enfrentarás situaciones difíciles para comprobar por ti mismo si es ese exactamente el procedimiento que debes seguir y vas a estar ahí para hacer las correcciones necesarias según tus credenciales a tiempo, pues con una escucha correcta conseguirás oír la voz de tu conciencia. Ese es el primer tema que había que tocar y el segundo tema es Mercurio retrogrado del 29 de enero hasta el 20 de febrero. Es mejor restringir las comunicaciones con el exterior que no sean imprescindibles o esenciales, pues todo detalle podrá ser mal interpretado por el propio efecto de la retrogradación en cada individuo. Hay que partir de las bases de que es un periodo en el que los asuntos de comercio, mercantilización y comunicados tienden a tener interferencias e interrupciones con el fin de revisar su función en la vida de cada quien. Son los asuntos conversados pertinentes, son los intercambios idóneos. En este mes ocurre en acuerdo. Los asuntos de la retrogradación serán revisados a nivel colectivo y buscando el bien común de todos los involucrados. Hasta aquí, hasta la próxima.